Oye, claro que sí estás pasándola de lo mejor aquí en Latino Mix, en La Bacanería Cho, con esta quien te habla, Andrea, DJ Shaz en cabina el día de hoy, señoras y señores, martes de tanga, tanga tuce, le decimos aquí, taco tuce, tanga tuce, si a usted le gusta bajar tanga, pues baja tanga, si le gusta comer tacos, pues come tacos, y bueno, martes de gozar, y como les dije, lo prometido es deuda, tenemos aquí a Daniel Valer, y quiero darle la bienvenida el día de hoy a los estudios de La Bacanería Cho, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, un placer estar aquí. Eso pega, se me da el micrófonito, eso, sin miedo. ¿Cómo estás? No, todo bien, es un honor, un privilegio estar aquí, estoy súper feliz. Oye, qué bien, qué bien. Tuve el placer de conocerte el día viernes, si no estoy mal, en el consulado de Guatemala. Exactamente. ¿Verdad? Que tuvimos un evento ahí, él llegó todo contento, buscando a Katia, sí, dice, por aquí está Katia, y yo, no, no está, ella llega tarde. Y la esperaste un rato, y me dijiste que eras, que bueno, que trabajas con State Farm, ¿verdad? Exacto. Eres el dueño de una de las agencias de State Farm. Exacto. Si no estoy mal. Sí, entonces yo tengo una agencia que ahora mismo está en Shoreham, que eso está cerca de Rocky Point, pero entonces ya para el próximo mes ya vamos a estar en Riverhead, encontramos un local allá. Oye, en Riverhead, ¿por qué parte de Riverhead? Estamos literalmente en la Old Country Road, pegando al Main Street, está a cruzar la calle de DMV, de motores de vehículos. Oh, eso es vecino de Liga de Justicia, señores. Exactamente. Es vecino de la oficina de Liga de Justicia, así que ya saben, para la gente que está escuchando, va a haber una nueva oficina de State Farm. Si usted tiene State Farm o si ha pensado cambiarse a State Farm, va a haber una oficina ahí. Pero la razón por la cual lo invitamos el día de hoy a Daniel es porque, bueno, él es uno de los sponsors del evento que va a haber este sábado en Pacho, y yo quiero que me hables un poquito sobre qué te impulsó a participar en este evento, porque, bueno, es un evento hispano Heritage Celebration Day este sábado 16 de septiembre en Pacho. Bueno, sinceramente, yo trabajaba en Pacho por muchos años. Yo diría como casi 10 años. Yo trabajaba en una agencia de State Farm allá, en Pacho, entonces conozco tantas personas en Pacho. Pero Pacho tiene algo muy especial. Es uno de los lugares donde hay muchos latinos que son dueños de negocio, lo cual que en muchos lugares eso es, no se ve tanto. Y eso uno definitivamente admira. Entonces, ser parte de este sponsorship, entonces, es un privilegio porque es una manera de, para que todos los negocios latinos puedan compartir, podemos conseguir más recursos. Entonces, fue un privilegio. Entonces, cuando Yvonne me llamó, yo dije, claro que sí, definitivamente de Tiesto. Oh, oye, sí, de Tiesto. Por aquí hay alguien que es sponsor también o algo así con Tiesto. Oye, o sea, ¿es tu primera vez participando o ya habías participado antes? Sinceramente, esta es la primera vez, pero que no sea la última. Que no sea la última. O sea, que vas con muchas expectativas de cómo es el evento, de qué va a pasar. O sea, que eres nuevito. Exacto. No, totalmente nuevo. ¿Has participado en otros eventos anteriormente siendo sponsor? Sí, bastante. Pero esta va a ser la primera vez. La primera vez. Oye, dijiste algo muy importante y es que la gente latina y la comunidad latina se da a conocer más y todos estos negocios. Porque es muy importante. Siento que la comunidad latina ha crecido mucho, sobre todo en esta área. Y ya yo creo que tenemos una buena parte de negocios que son latinos y que somos emprendedores y como que ya estamos acogiendo. Exacto. No, es interesante. Muchos dicen que, hay mucha estadística, pero la mayoría que están comprando casa ahora mismo son hispanos. Los que están abriendo negocios, latinos y hispanos. Entonces, es algo que uno debería sentirse orgulloso. Orgulloso. Sí, de verdad que sí. Y algo muy importante es que, por ejemplo, en la oficina que vas a venir, Enrique, ahora tienen servicio en español. Eso es algo que para mucho a muchos latinos que a veces les da miedo ir a algún negocio o ir a hablar con alguna aseguranza o X o Y negocio porque no hablan inglés. Pero ustedes van a tener el servicio ahora en español. Yo les voy a decir algo. Para mí nunca ha tenido sentido que un lugar tiene un negocio y no tiene gente que hable español. Su idioma. O sea, hay tantos hispanos, tantos latinos que uno tiene, obviamente, tiene que tomar eso en cuenta. Entonces, es por eso que nosotros hemos tomado la decisión que todos los que trabajan por nosotros tienen que hablar español. Tienen que hablar español. Muy importante, sobre todo hoy en día que hay mucha comunidad latina y muchas veces la gente se para por el miedo de que, no, yo no voy o yo no llamo porque es que no hablan español. Y de verdad que los felicito por eso porque es muy importante darnos a conocer. Ahora, ¿qué van a tener ustedes en este evento el día sábado en Pacho? Bueno, nosotros vamos a tener una mesa. Vamos a traer el Jake, famoso Jake. Siempre viene con nosotros. Entonces, vamos a tener mucho bolsa, como de giveaway, como dicen. Oh, nada, regalitos. Exacto. Pero cuente, ¿qué hay en esas bolsitas de regalos? A ver si nos animamos y vamos. Ah, no, es un secreto. Sorpresa. Es un secreto. Es sorpresa. Ok. Pero no, son bolsas y vamos a tener cositas adentro. Ah, qué chévere. ¿Van a tener algún descuento especial para la gente que vaya ese día? Tal vez a veces dicen, bueno, los que vengan hoy, por venir hoy, les vamos a dar tanto por ciento o no sé, algo. Quisiera yo dar descuentos. Quisiera yo. Pero no, una ventaja que nosotros tenemos es que básicamente la mayoría de las personas que llaman a la oficina tienen comunicación directa conmigo. Oh, ok. Entonces, pero le ayudamos con todo. Oye, algo muy importante, porque yo no sé por qué, pero en todo negocio la gente siempre quiere lidiar es con el dueño. Eso sí es verdad. Verdad que sí, el dueño se hace bolas porque dicen, pero yo tengo diez, cinco, siete empleados, yo no puedo atender a todo mundo. Y me pasa esa idea de alguien que es el dueño del negocio y me dice, todo el mundo quiere conmigo, pero yo no puedo. ¿Cómo le haces? ¿Cómo lidias con eso? Siempre hago el intento, pero yo tengo un equipo que está muy entrenado. Entonces, si yo no puedo, siempre le digo a la persona, mira, tengo un equipo que no solamente te va a hacer un buen trabajo, pero posiblemente mejor que yo. Mejor que usted. Ok. Entonces, ellos tienen esa confianza para hablar con la oficina. Bueno, yo ya sé más o menos, pero ¿de dónde eres? ¿De qué país eres? Dominicano. Dominicano. Ya viste que aquí en la casa hay dominicano. ¿Hace muchos años llegaste a este país? Interesante, pero yo no sé, nací aquí. Oh, tú naciste aquí. Mi papá es de Atígol Palma, entonces mi mamá es de Tenares. Oh, wow. Pero oye, para haber nacido acá, tu español, muy bien, porque muchas veces los nenes nacen acá y entonces crecen medio, con el inglés medio, y español medio machucado. Como siempre dicen, yo no soy ese muchacho de yo sabo. Yo sabo, ya. Mi hija habla así, mami, pero dice, tú, tú, tú no sabo, me dice. Así me dice mi hija. Oye, pero te inclinaste mucho por, o sea, la, digamos, la cultura latina y todo lo que es latino. Claro. Mis padres, ellos vinieron cuando tenían sus 18 años. Oh, jovencitos. Pero ellos tuvieron que esforzarse mucho. O sea, ellos aprendieron muchas cosas solas. Entonces, eso fue una de las cosas que yo vi siempre creciendo, tú sabes, desde mis niñas. Y fue eso que me dio ese impulso para siempre ayudar a los latinos. Pero, no, en casa hablamos español. Español. Siempre hablábamos español. ¿Cuántos años llevas trabajando para, o bueno, en State Farm? Tengo como, bueno, tenía como 10 años trabajando por alguien, casi 10 años. Entonces, ya nosotros vamos a cumplir dos años el próximo mayo. O sea, tenemos como un año y pico abierto. Abierto. Ya tú siendo el dueño. El dueño, sí. El dueño, dueño, porque trabajabas para la agencia, digámoslo así antes. ¿Qué te llevó a decir, bueno, yo quiero trabajar o dedicarme a esto y no a otra cosa? Bueno, yo entré en lo de seguro. Eso fue, ni yo sé cómo pasó. Mi papá tenía una compañía de limpieza, ¿sabes? Pedimos un contrato, pero ahí entré en ese mundo de seguro y me salió súper bien. He podido ayudar bastante personas. Entonces, ya con el tiempo, eso fue el motivo más grande. Entonces, yo dije, bueno, yo también, yo mismo puedo ayudar a mucho más personas. Entonces, fue eso una de las razones que yo decidí abrir mi propia agencia de State Farm. Ay, qué bonito, ¿verdad? Que lo felicito, Daniel, porque gente así es que necesitamos, sobre todo para la comunidad latina. Y sé que toda la gente que me está escuchando por el área de los Seantons de Riverge, bueno, ya, si usted tiene State Farm, ya sabe que va a tener una oficina cerca, una oficina. ¿Ya está abierta o la van a abrir? El próximo mes ya estamos oficialmente abiertos. Próximo mes, señores, oficialmente abiertos State Farm en Riverge, donde usted puede ir. Y Daniel, directamente el dueño, lo va a atender. Oye, ¿por qué la gente debería ir a State Farm? Sinceramente, bueno, especialmente la oficina mía. Nosotros somos honestos. Yo soy el primero que te dice, mira, yo creo que te conviene quedándose con su compañía. O si te conviene con nosotros, yo te voy a decir. No es que nosotros, oh, tiene que pasarse con nosotros. Tú le eres sincero. Te sirve conmigo, te sirve y no. Y no solamente eso, pero nosotros en realidad explicamos la cobertura. Porque hay muchas compañías que dan lo más básico, no le explican nada a las personas. Hay un accidente, entonces es ahí, lamentablemente, donde cuando la persona tiene que saber cómo funciona su póliza. Nosotros somos al revés. Nosotros educamos a nuestros clientes desde el principio. Así ya, si sucede un reclamo, no hay confusión. Oye, qué bonito eso. Me gusta, de verdad que sí, lo felicito. Pero bueno, Daniel, invíteme a la gente para que asistan este sábado a este gran evento en Pacho para que vayan, visiten su mesa, se lleven su regalito y bueno, todo lo demás. No, este sábado tiene que venir obligadamente. Yo y mi equipo van a estar ahí, también el Jake. Y ahí vamos a ofrecer muchas cosas y así podemos conocernos personalmente. Oye, explícalo a la gente quién es Jake, porque mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué es eso del Jake? No, el Jake, él es famoso, tú sabes, él parece en la televisión, yo creo que cada cinco segundos. Entonces, pero a mí me llaman el Dominican Jake. El Dominican Jake. El Jake Dominicano, pero no, el equipo de nosotros sí va a estar ahí el sábado. Así que ya saben, mis amores, asistan este sábado a este gran evento. Sé que ustedes tenían un palco o algo así, o habían comprado un palco, por ahí me dijo Katia, que tenían un lugar especial para la gente que va a ir a este evento. Sí, entonces, los boletos, sinceramente, creo que son como 35 dólares. Sí, 35 dólares, VIP tickets. Vale la pena. Todavía hay algunos disponibles, entonces, métense y no pierden esa oportunidad. O sea, VIP que van a estar más cerca, van a recibir su regalito. Oh, no, claro. Entonces, no solamente el view, ¿sabes? La vista más cerca. La vista. Ahí van a haber muchas personas y tú sabes cómo es la canción. VIP. VIP. Oye, mis amores, este sábado en Pacho, bueno, ¿qué más? Qué más decir que el Heritage Celebration 2023, VIP tickets a 35 dólares. Creo que todavía hay. Va a empezar a las 7 de la noche. Bueno, a las 6 va a haber un, como un abre bocas, un show ahí. Así que llegué tempranito y eso es en la 71 East Main Street en Pacho Theater. Ahí van a estar. Y ya sabe, si ve a Daniel, salúdelo. Dígale, Daniel, ¿dónde está mi bolsita de regalo? Porque usted dijo en el show de Andrea que iban a dar bolsitas. Usted pídale. Usted pida. Y si no, me los llama y nos da la cara. No, mentiras. Sin miedo. Sin miedo. Ustedes pidan en la bolsita de regalo a Daniel. Y recuerden que van a abrir una oficina nueva en Riverhead. Nuevamente la dirección para que la gente sepa. Es la 177 Old Country Road en Riverhead. Queda literalmente a cruzar la calle del motor de ese vehículo. Así que ya lo sabe. Recuerde, vaya, visítelo. Habla en español. Le van a hablar con la verdad. No lo van a echar en buste, como dicen por ahí. Y, bueno, qué mejor que ir donde, you know, donde hablen el mismo idioma que uno. Y le sean sinceros, que es lo mejor de todo. Además de eso, aparte de que son State Farm, también están dando a la comunidad latina de vuelta. Porque participan en estos eventos. Mucha gente no quiere nada. Pero ustedes sí quieren, you know, darse a conocer y participar con la comunidad latina. Y compartir con todo el mundo. ¿Verdad que sí? Claro. Y la oficina de nosotros se toca bachata y miren el día entero. Ah, oye, música. ¿Ha comido también? Bueno, de vez en cuando. Bueno, pues te tiene que avisar cuando hay comida para los muchachos aquí en el estudio. Ir a comer, aunque sea gratis. Claro que sí. No, mentiras. Oye, Daniel, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias por venir. De verdad que sí. Nos vemos este sábado en el Teatro de Pacho. Mi gente, ya sabe, si usted quiere asistir, vaya, va a estar bueno. Música, comida, regalos, mucho más. Conoce gente, hace contactos. Porque también de eso se trata. Hacer networking. ¿Verdad? Oye, tú nunca sabes con quién te vas a encontrar ahí. Y bueno, muchas cosas buenas pueden salir. Exactamente. ¿Verdad que sí? Así que, Daniel, muchísimas gracias. Que no sea ni la primera ni la última vez. Fácil, ¿verdad? Definitivamente no. Hubo nervios. Facilito, facilito. Yo estaba nervioso, sí, pero no. Ya. No, yo le digo a la gente, usted entra aquí normal. No pasa nada. Yo no pellizzo, yo no muerdo. Ya. Hable conmigo normal. Una conversación normal. Sí. Así que, gracias por venir. Hasta la próxima. Y de verdad que muchísima suerte este sábado en este evento. Y espero que no sea el primero de aquí. Muchos más. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, señores, DJ Chat, nos fuimos con un poquito de música. Ya regresamos con mucho más aquí de La Bacanería Show. Con esta quien te habla, Andrea.